¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no quiero pillar la flor, eh Quiero quedarme el mini Bueno, si no, ya lo pillaré otra vez Ah, bueno, no me dejan Vale ¿Aquí qué hay que hacer? Ah, vale, aquí hay uno constante, ok ¡Hostia, tú! Lol No me acordaba de esto, eh Os lo juro No me acordaba Vale Atrás Adelante Atrás Adelante ¡No! Uh, justísimo he llegado ¡Oh! Pero he llegado que es lo que cuenta Vale, con cuidado Uy, 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 uy ¡Salta! ¡Ay, fantástico! No me han matado ni un amedito Y me extraña, eh Se me hace raro y todo Vale, creo Me acuerdo de esta parte Vale Salta Ven aquí Epa Y agáchate Ahora hay que esperar Vale, ahí viene el siguiente Simplemente desagacharse aquí ¡Epa! Que casi me pilla Vale Y vamos ¡Ah, ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! Casi Me matan Vale Vale, baja por aquí No sé dónde venían las piedras Porque ahora no hay nada, eh Pero bueno Pillamos la moneda Que ya sabéis que yo Y las monedas Nos íbamos muy bien Soy millonario ¿Vale? Casi Casi soy millonario, ¿no? Venga, llegamos aquí Fantástico Continuemos Bueno amigos Pues estamos ahora En el desert show Hostia Valasville Luego Dios, que recuerdo Desde Mario Odyssey Chicos Que podías volverte Valasville Eso era la hostia Vale, cuidado Baja In extremis Como siempre No vayamos a cambiar Las Las cosas comunes, ¿no? Vale Ahora desde aquí Hostia Si como yo voy de arriba Tronco Tengo que traerme Una Desde allí Hacer así No, no Y como yo Lol Hostias Pues ni idea No sé No sé cómo llegar ahí Ahora mismo Me ha perdido el fuego Por hacer el retrasado Vale Se va a ir a avanzar Por aquí Baja Baja el culo No Fuck Ahora tengo que esperar Que dispare esta mierda Vale Ahí Fantástico No No veo Esto no pinta muy bien Chicos Es lo mismo Digamos Uy Palante Así Y Salta Vale Fantástico Un mini Lol O sea Anda un mini Por la cara Algunos, ¿eh? A ver Que en este mundo Quizás es lo más útil En verdad Para evitar todo Pero no sé Vale ¿Veis? Una moneda En la que solo se puede acceder Con el mini Nuevamente Así que ni tan mal Y aquí ya Se acaba la necesidad de mini Fantástico pues Vale Creo que por aquí Va a haber que bajar Pero que Vale Sí Me lo esperaba Me lo esperaba Ok 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 Hemos llegado a la primera Hemos llegado a la primera Es no me acuerdo Lo que hay que hacer En este No me acuerdo De este jefe Hola Bousy How you doing mate ¿Contra qué me tengo que enfrentar? Lol ¿Y esto qué es? Hostia Lol Ah Le he dado Vale Vale Le he vuelto a dar No sé No estoy muy seguro De que esto sea lo que haya que hacer Pero Todo sale Por ahí Casi Uh Casi le doy Vale No sé cuántas veces le tengo que dar Supongo que tres Que es lo que siempre hay que hacer A ver ¿Ya? Ah Wow Tu wey Ha sido muy difícil Wow No sé cómo lo he conseguido Hostia Estaba tirado Macho No me digas Hostia Con el mini me puedo meter por ahí No creo Pero estaría divertido Te imaginas Vas con el mini Te caes Pero es que es muy difícil Pasarse ese jefe con el mini Y tanto Vale Pues chicos Llegamos al mundo tres A la primera Nos hemos pasado El castillo Con la coña Lo cual Oye Estoy contento Con Nico mismo Vamos a por el mundo tres No me apetece ni nada Los mundos de agua Se me dan fatal Pero mucho me temo Que me los voy a comer Con papas ¿Verdad? Sí Anegría Vamos para abajo A nadar un rato Que asco Que asco Me hago un speedrun Me hago un speedrun Como el que hice Hace unos días En el otro nivel ¿Ya? No pero esto no es la mitad Bueno Lo voy a comprar Oh por favor Si menos mal A ver que Ah puedo lanzar fuego En el agua Vivan las físicas A grande del nivel Hostia Si esa Ayuda Que viene El come gamba Este El león Si conocéis El león Come gamba Tenéis mis respetos Amigos Si conocéis Al león Come gamba Tenéis mis Respetos Totales Legendario ¿Esto qué es? ¿Va a convertir Los bloques En monedas? Yes No voy a venir Pero bueno Vale, vale Corre, corre, corre Con esto es con lo que Se pilla la moneda Vale ¿Está? Por fuera Ok Uh casi me da eso Con cuidadete Chicos Vale Uy, uy Bueno Yitas rojas Baja 5, 6 No Me hago en la loca Me he quedado Me he quedado a nada Me he quedado a nada De conseguir la octava Bueno Al menos He sufrido poco Como os pillo las 3 monedas Así que ni tan mal Bueno Espera Para una vez que puedo Pillarlo arriba del todo Aunque no me da en una vida Lo cual Pues es un poco sad Pero bueno Ah sí, sí me la dan ¿Y por qué la otra vez no me la dieron? No lo sé Nos pasamos el nivel a la primera Oye ¿Estamos hoy en racha? ¿O qué pasa? Dos niveles Dos a la primera Ni tan mal Vale Joder Justo se va a ir el bloquecito De los cojones En serio Agüen mis muertos Buenas chavales Siguiente nivel Solo hay dos niveles Antes de la torre Y luego hay dos Entre la torre y el castillo Esto es muy raro Ay las setitas Si os acordáis En el episodio 1 Del nivel de las setitas Os reiríais un rato Porque como me vuelve a pasar lo mismo Creo que sí Que eso te servía Para que si le das a esto De aquí saldrá algo Verdad Efectivamente No sé por qué me venía A la cabeza eso Supongo que Algo de memoria tendré Del juego Oh oh Tres 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 Muere Muere No No me dejáis parar Cabrón De repente Me dejó ahí sin disparar Y yo No por favor Vale Tres moneditas Me esperaba algo más Honestamente Pero bueno No pasa nada Estamos todos muy felices Vale No mueras Vale Fantástico ¿Por aquí puedo bajar? No Vamos a esperar que venga Los gombas Fantástico Un este de fueguecito Al body Nunca viene mal ¿Por aquí puedo bajar? No Mira que en este tipo de niveles Suele haber bastantes tubos Para bajar Ay fantástico Siempre suelen estar por la parte de arriba En estos niveles Las estas Así que Vale he pillado uno Fantástico He pillado el tubo ¿Gol? Oh creo que estos te mandaban a la mierda ¿No? No pero no Soy gilipollas No he pillado Esto El B ¿Vale? Vaya Bueno pues nada Nada amigos Me he concentrado En plan Bueno quiero pillar 80 millones de monedas Pero no lo hemos conseguido Podemos confirmar El maquefe ¿Lol? Porque me suena que en este nivel Te pillaba el mapa O algo así Mierda No mueras Hostias las setas Vaya Bueno Hemos tardado No te vayas ahí Desgraciado No te vayas ahí Ven a mi nivel Pues no No puedo llegar ya Oh que Vale pero Me acabo de bajar No me cago Baja Oh Menos mal Menos mal que he llegado Esta van a me pillar Vale Voy a ignorar Porque estas son solo monedas Casas no caerme Pensaba que me iba a tirar Pero no Vale Ahora mismo estoy muy tenso Siete Y ocho Vida Fantástico Vale Avanzamos Oh Vale Vale Paso Sin progregar Vale 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 Me has hecho Y la parte en la que he muerto antes No me voy a quejar No me voy a quejar Han Ignorado la parte en la que he muerto antes Majos Pues vamos a llegar a la torre Fantástico Vamos a la torre Bueno Ni tan mal La verdad No he ido tan tan mal Como pensaba yo que iba a ir Uh Creo que ese es el de los cañones En esto Si Va a ser el del medio Verdad Pues si Va a ser el del medio Amigos Vale Salta Salta No se como se pegaba Quiero pegar a esto Ahí Joder Vale No se Ahora mismo estoy muy concentrado Simplemente pensando En como puedo hacer esto Vale Ok Espera Voy a matar al copa Pero normal Es decir así No Cortísimo mental soy Ah no no Para abajo Javi Para abajo Corre Vale Bueno No voy a perder tanto tiempo Porque si no Se puede hacer muy pesado Y no quiero que se haga pesado Así que Vamos por aquí No se donde me puedo llevar esto Oh shit Oh no Que hay más Por arriba ¿O qué? No Vale Me he caído Esto es F La verdad No No Pues nada La fuerte Esto ya depende Esto ya depende De tener un poco De suerte Ya está Vale A ver si por esta zona Es diferente Lo agradecería La verdad Ojo que tiene pinta De que es incluso peor Vale 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 Esta parte Esta parte es más fácil No sé Ojo Ahí está Ya la meta Ahí está Bousy Pero como me paso A Bousy Tío ¿Estando como estoy? Vale Llegamos a Bousy A ver como me lo paso Sin mini Bueno Pues ya leo una vez Vale Pero no aumenta La dificultad En esto Muy bien Javi tío Eres un puto genio De cero ¿Verdad? Estamos aquí de nuevo Subiendo Habrá algo tío Joder Que si hay algo Madre mía Que si hay algo Esto Esto me viene De lujo Para Bousy Esta setita Me viene Fantástica Una pena no venir Con el fuego Vale Un hit Cuántate Otro hit No, no No es muy complicado Si ahora en vez de Correr salta Pues esto Ya está Podría haberme lo pasado Anterior perfectamente Pero bueno Ya está GG Me he rayado un poco Con este nivel De decir Me he rayado bastante Derecho Hasta luego Compañero GG Se me ha hecho un coñazo Pasarme otra vez En la torre Pero nos hemos conseguido Pasar esta mierda Voy a pasarme incluso Otro nivel Porque tampoco sé Cuánto llevaré De lo que yo pongo Básicamente Vale Lol Una de gigante Vamos a guardarse Y vamos a por Este nivel Ya que tengo el cubo Y no quiero perderlo Me parece Buen momento Para pasarme Ah vale Que está quieto Como se vaya ya Espérate que creo que es de nadar Y acabo de cometer El mayor error que he cometido En mi vida Por favor dime que no es de nadar A chupar las gilipollas A dar poco el culo a otro lado Los calamares de los cojones estos Ah pero te persiguen algo Ah que te persiguen Desde cuando Yo cuando juego este juego Los calamares no te persiguen Vamos No me pilla tío Si algo tengo claro Es que en este nivel De mi lado No está mucho la suerte Vale por aquí no puedo subir Por favor Me alegraría mucho Que me dieseis Una mierda de Zeta tío ¿Y por dónde hay que ir? ¿Tronco? ¿Por dónde hay que ir? ¿Tronco? Nada por aquí No me jodas tío Me estoy Me estoy cabreando mucho En este nivel Me estoy cabreando mucho Lo he dicho Lo he dicho Odio los niveles de agua ¿Qué he hecho? ¿Qué he activado? Tú que no sé Ni que he activado Me cago en la hostia Vale creo que cuando Puso la mierda esa Desactivo todas estas tuberías Sube Hacia España Baja por aquí ¿Y por ahí qué hay? Ah Eso lo descubriremos ahora Conforme avancemos Ahora hay que subir Dime que se ha acabado Dime que esto ha acabado aquí No No mames Vale sí Sí Dime que sí Dime que se ha acabado Dime que se ha acabado Me da igual no tener moneda Me da igual no tener nada Se acabó tío Vamos Cómo odio los niveles de agua Cómo los odio loco Pero lo hemos conseguido Que es lo que cuenta El próximo día Casa Fantasma Ni tan mal Chicos espero que os haya molado Un montón el episodio de hoy Y así podéis dejar vuestro like Vuestro comentario En vuestra suscripción Si os gusta verme rayarme Pues nada es que esta es vuestra serie Después de este nivel Ya vamos directos al castillo Que poco se habla Y nada pues lo dicho Like, comentario, suscripción Todo se agradece un montón Y nos vemos Hasta mañana Con No pasa mañana no El próximo día Con un nuevo episodio de New Super Mario Bros Un saludo Chao